¡Ey! ¡Están su novio! ¡Bien día de hoy me vas a jugar! ¡SkyBlock! ¡Compra! ¡Malditas sedas! ¡Ey! ¿Ahora hay quien para ayudar? ¿Me haces TP? ¿Qué cosa? ¿Me haces TP? ¡No! Bueno, ahora tenemos que hacer la suya. Ahora hay que subir con bloques. Bueno, ahora se mete, ya que te pusiste creativo. ¡Sí! ¡Basta se monte! De hecho. ¡No, no! Voy a hacer venir a la mina. ¡Bien! 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 ¡Estamos en un bien! ¡Vamos a jugar con Franco! ¡Hola Franco! ¡Dame esa papa! ¡Dame esa! ¡Dame ese culo! ¡Dame ese culo! ¡Ey! ¡Aa! ¿Qué es? ¡Choke! 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 ¿Choke! ¿Bien? ¡Bien! Bueno, chicos. En el día de hoy vamos a jugar un escape. el blog ahí estamos esta es la isla de diamantes y está en la isla de una cueva no sé por qué es así bueno ahora en este sky lo comentamos nosotros ya sabe que franco yo tengo una cosa porque pusiste todo a funda así para que se vea todo en otros cambios bueno en el día de hoy vamos a jugar así que dame la tierra ya cuánto más si está si está bien está bien para yo también voy a hacer salió salió de gol pero la espera existe mal amigo ahí está no puede ser que yo tenga no es también que estemos supeditados vale a no poder darle con él a la mano y ya para él a la va la lava y ahora vamos a fijar no tenemos todo bueno ahora qué pasa si no si no sea lo que mira así y si vos querés habla pero no no le están rompiste madera no te voy a recabar rapini bueno ahora tenemos que ir al otro árbol así que me voy a dar tierra en sí como por comandos he hecho no 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 me gusta no me busquen bueno donde así no es que todavía no podemos picar sin no podemos picar nada es una piedra genial bueno para medias un pico ese pero no puede ser que yo le pago con adelantado le pago bien es tan blanco igual y vamos a hacer un reto si me haces si me haces si me haces si haces dos picos de piedra ahora mismo te doy un diamante yendo a la otra isla y haciendo mis picos oh diamante 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 ahora no te lo voy a dar por no hacer el reto yendo a la otra isla bueno pero la pico de pero el otro ah pero me lo diste por el inventario amigo no no por comandos no acá si queremos hacer algo tenemos que hacerlo bien toma el pie el pico de piedra felicito un comando che no se puede romper el coso no hay más diamante no hay más no 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 para todo que ir a la otra y no me das un stock de de tierra no 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 si tan rápido viste impresionante no 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 cueste lo que cueste porque no 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 bueno es el comando ah ah y obvio amigo porque este no es un skyblock que que nosotros pusimos no este es un skyblock que hicimos nosotros no no todo los que están todo los que están pone la obra para que la eterna pero cuédate quito quédate quito quédate quito, quédate quito, quédate quito anda más atrás, anda, anda atrás cuidado con caerte, Franco bueno, esa muerte no vale, chicos ah, chicos, tenemos 6 vidas, pero esa muerte no vale porque me caí de una es más, apenas comenzamos en directo, no, Franco no, no me caí, me morí listo no, tengo más piedra, amigo, tenés que hacer vos del camino y encima no tengo el pico, no, qué pelotudo si no puedo, no voy a dar vueltas, no me voy a discutir ¿qué? no, no, eso no dale, sabes que me pongo el coso para ponerme las cosas no, no te pongo modo creativo es porque yo tenía cosas, entonces poner cosas tenía 6 de piedra no, Franco, no te mueras, no, sé libre, sé libre ah, bueno bueno, la cuento cuento con eso eh, pero bueno, ¿qué va? para ponerme seguro voy a ir el martes a ver un par de tambos con el tema de feeding el miércoles a trabajar en la porcorrilla y a ver otro tambos con el tema de feeding y ya el jueves a la porcorrilla y ya el jueves a la porcorrilla y ya el jueves a la porcorrilla seguro mandarle porque a mi me cago que yo pensé trabajar todo el día bueno, los traigo, los traigo BOOM no, 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 pero pasame toma todas las antorchas esto también a los malicios vení, vení toma ahí te di 32 oh, que entrustas de llamante uno para mí, uno para vos pero primero tenemos que parar a ver si hay, acá había hierro, ¿no? si no me equivoco ahora somos bubludos, Franco porque ahora tenemos que ir a buscar más piedra para que tengamos una maldita pala de piedra y entonces somos bien pelotos ¿entendés? si, pero el diamante no por... ahhh, yo también vi diamante ahhh la puta maldita bueno, pará, amigo, pará no, pará yo que te dije que no te vas al contrario lo diamante a lo loco te dije te dije te acordás ¿te acordás? y encima loco y es más te dije que no se va que tardías el que no sabías nada lo de Agus es algo como que no lo vi bueno, ya está Franco, ahora vas a tener solo un diamante ya no debería por lleno ay, 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 en... ah, mirá, voy a poner andallos por acá y andallos por acá y andallos por acá y andallos por acá bueno, nuestra isla ya está iluminada cuando camine vayan pagando, viste no, todavía no empezamos en directo tranquilo no, pará, pero, no, pará hacemos un B comita ¿dónde está el...? te cuento que me contrataron me mandaron el contrato de Aliseo para que les haga... uff no, me vi todo este diamante y oro esto es todo mío esto es todo mío te recuerdo que yo te conté que los de Aliseo los que venden la mecanina sí, pero después me consigo más a ver si me encuentro hierro con 500 dólares hierro, hierro, hierro hierro, hierro pero míos así que no me lo robes no me lo robes Franco yo ¿y qué? pero Franco te voy a compartir un poco ¿sabías, no? o sea, en una consultoría puntual te voy a compartir un poco no me voy a pillar todo genio bueno, a ver te dije que no hablaras por el momento creo que no va a hacer falta porque al final... no, no, nadie che, Franco ¿me haces una jugadita? con gozo no creo que haga falta eh... ponerme algo para que suba de nuevo porque soy bien pepe sobre todo cuando lo adelanto ¿viste? pero... pero bueno ¿pero qué pasa? pozo soy más pepe del mundo por si no lo sabías gracias y no sé ahora pará, pará esperame ¿en contra qué te referís cuando encontré? bueno, entonces Franco no te comparto nada porque ese diamante y el abajo de todos es mío todos míos si vos no me esperás no, lo de la azúcar si me esperás si me esperás yo te doy algo si no, nada ¿qué más? servillos me debe 24 más 3 27 Franco ¿estás picando? no, Franco pará no, no, no piques o si no o si no te elimino de amigos dame todo lo que tenías ¡ah! ¿querés peleo, no? mirá, mano contrapico no oh, y si no tengo espada bueno, dale Franco ¿en serio? en serio Franco, dale ¿qué es lo que picaste? ¿qué picaste? ah, solo hierro dame, decime la verdad Franco te vi picando esmeralda te vi picando esmeralda mirá acá estaba diamante acá estaba diamante esmeralda picaste esta esmeralda picaste esta esmeralda esta esmeralda pero la del medio bueno y picaste esto es nada esto es nada pero solo picaste lo de acá y también picaste un diamante que estaba acá uno que estaba ahí uno que estaba ahí otro que estaba acá otro que estaba acá sí, que tu culo es rosa sí, pero querés con lo que le dejo un diamantito y encima y encima y encima él 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 y encima él no me quiere prestar nada sí, te dije mirá en realidad yo te dije en realidad mirá Franco yo te voy a prestar todo dije yo te voy a prestar todo no, todo no te voy a prestar dije y vos que hiciste no me prestaste nada ¿ves? o sea que que malo que sos y encima yo te voy a decir que te voy a prestar algo de verdad encima te lo decía y ahora tengo cocinar el hierro y no tengo nada y madera tengo y necesito que el árbol creza en 12 y vamos a andar bien ya estamos en cero y estamos en régimen y va a entrar ¿en qué? claro, pero bueno después cuando nos contemos yo creo que no sé cuándo tenemos che Franco yo la primera vez que me puedo decir Franco una cosa o sea ¿cómo cocina este vos? con carbón voy a picar más hierro y si eso es carbón porque voy a ir a la mina donde está el diamante pero no me voy a picar el diamante obvio o sea me lo picaría pero como no tengo hierro busquen diamante yo cago todo 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 el día si, si voy a ir voy a ir yo no me la robé voy a ir yo no tengo ningún cubo te digo bien si querés que diga pero pero si lo que pasa es que encima arrancamos con un lunes que feo y si y si no está ¿por qué te escucho? ¿por qué? ¿por qué? dime ¿por qué? ¿por qué? yo te reescucho? yo no me miembros mientras may 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 deja de hacer un glotón vamos allá a buscar diamante diamante si porque era diamante amigo si, por eso no, pero bueno pero no yo lo único que sé es franco que pusiste más cosas mire pusiste más diamante y además de hierro así que no probablemente no haya más que el abuelo por bueno bueno dale luego hablamos bueno che franco te elimino de la serie y es porque te reíste de a mí y y Joaquín ¿puedes sacar un poquitito más bajo? si ahí está ay ¿sabes que se mamó Simón? porque se mamó significa que es borracho no significa que es borracho Hernán Alejandro para mí mi amigo me quemó contra el alabo y si yo soy mi sopa ay ¿qué hice? Hernán ¿sabes que? te llamaba ahí van a ir Agustini y Marcos yo estuve con un problemita que me salió medio de golpe que eso tengo que lo comento ayuda mi suero está corriendo hace un poquito no está medio avanzado y nada hoy justo no sé por qué me enteré a la noche hoy me iba al médico hoy así que se estuvo que me quité no, se hace un chiste re feo me quemó me quemó me quemó me quemó me quemó yo solo es el re fao se lo conoce todo el mundo es más el nombre y el de la valla lo conoce todo el mundo es muy fácil lo conoce y es más el hombre y la valla es uno muy malo es uno muy malo el hombre y la valla si ya lo vi yo lo había pedido mil disculpas pero esto era medio me cagó como de arriba de un puente encima mis mujeres para colmo son tres hermanos pero todos son un saludo así que nada viste cuando tenemos vamos vamos tengo ocho palos todo depende de nosotros si por hacerme el pico hacete el pico vos franco bueno vamos a picar ah franco mira para no piques nada porque te voy a dar algo vení por favor franco franco vení por favor vení me cae una llamarrea de la otra como un boludo pero bueno nada me da bronca porque tenía ganas de ir como un diamante pero también puede explicar el otro día en los otros diamantes nos vamos a hacer un hueco en algún momento capaz que en el campo un mejor ¿crees? dale pero que me voy a ahogar wow cuánto tarda ahí está por fin ahora tengo que ir al otro por favor déjame déjame se lo juro por dios ay ay maralita casi me caí franco franco necesito tu ayuda porque casi me caigo necesito que este agua se vaya y ya se va a ir en dos segundos listo se fue ah no no se fue que pudo que pudo no no puedo esto esto se está volviendo loco así que ayuda franco ahí está listo ya está ya está no yo lo saqué bueno yo puse una piedra el diamante es mío te lo dio wow quien me lo dio y por qué salte rápido bueno creo que acá ya terminó el diamante franco no te enojes conmigo porque yo te di un diamante y como los picaste me pregunto yo ah bueno dame un poquito amigo yo tengo un diamante yo solo tengo tres uno uno que uno más uno más por favor uno más y si me das uno más te da te alcanza para para hacer espada de diamante y es picó diamante bueno ahora somos todavía más voludos franco porque ahora como subimos oh diamante no sé cómo no no o sea yo no si lo dejé ahí pero ni me acuerdo que lo dejé ahí me das me qué no mucho muy quiero hacerte pegado listo bueno a ver franco te voy a matar oh diamante en la historia para abajo para abajo no voy a tocar cenando bueno a ver como ya tengo uno de piedra acá a ver dónde si yo no me equivoco el diamante está che ayuda franco porque necesito ayuda jajaja y porque necesito agarrar un diamante que ya vi ah franco con por qué no picamos el reptón el reptón con el rastón podemos hacer cosas no no franco no me saques el agua genio ponela 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 ven conmigo agua bueno voy a hacer algo más rápido en transportarte con vos listo no rompas nada franco qué 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 ah te pensé que es una porquería ¿sabes cuándo saca eso? mirá que está acá chule saluda algo decíle algo algo qué boludo mirá que se tira un pedo y te lo manda por teléfono no 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 quiero lo que me tiré de un pelo si me tiré un pelo lo mato arrancó vamos no que hice amigo no sabía que había agua abajo y me salvé bueno che vamos a ir a nuestra isla wow amigo ¿cuántas árbol le pusiste acá? que fueron a las redes boludo se la pasó comiendo asado hijo bueno yo no me robes nada por favor ay Dios pero bueno tengo seis diamantes amigo nada boludo si si tal cual así que no en serio en serio de verdad lo que fueron después que nosotros fueron una camina asada no mentira dejame de joder cero pesca boludo te desengancharía la trucha Ricardo para que le manden foto oh oh tengo diamantes peco diamantes tengo un todo reemocionado hijo de siempre eh pero fueron no organizadas ahí nosotros vamos muy a pecar boludo si pero yo prefiero eso casado te lo comiendo en este momento está buenísimo esto hola yo guieta vamos cinco días capaz que se organizara más bueno en realidad me parece que ahí había uno que tiene una ¿por qué tu hermana está en un skyblock? que debe ser el que se ocupó del asado porque ese no se ve nunca para la mañana ah bueno ay corriente Franco anda arriba ah esta es tu hermana claro toma ahí si eso si hay que conseguir ¿sabes quien quiere venir? que me rompe los huevos eh Bargo bueno ahora tengo cinco vidas le dije ya le dije si bueno la próxima te digo es lo que es canada pero le pongo para donde ay ¿cómo me meto por acá? acá está el diamante che una pregunta Franco ¿cómo conseguimos la comida si no pusimos nada de vacas? es que ¿sabes qué? no 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 porque muchos a los ojos que melotudos no vía zombies córranse de aquí los y los solar toma no 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 en yo 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 en la isla ay vení Franco en la isla de tierra ay ay zombies ay ay muerto 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 maldito hay otro hay otro hay otro más zombie pero acá hay un espion che acá hay un espion hay un espion hay un espion lo rompí y la rompí y la rompí me dices dicho más antes hay un libro encantado pero no tenemos el coso voy a poner una bueno vamos a hacer la casa que te hizo tu hermana en serio bueno si juanmín te tira la tiramos de acá pongo que no sea fuego amigo listo ahora cuando te quiera tirar no va a poder yo me voy a desear la casita del árbol amigo ah no, a lo mejor no había un spawn mira lo que te puso la otra hermana eh, listo 80 días ¿qué es? bien tenemos que necesitar madera para hacer la casa para hacer la casa necesitamos romper todas las hojas porfas tengo 22 diamantes tengo 22 diamantes tengo 22 diamantes si la verdad pero puse a fuego amigo para reemplazar y podremos sacar el espel de resoja boludo hay un golazo por todos lados bueno ¿qué dice tu hermana? ah, dice el espel de resoja 4 del 20 4 del 20 6 de 4 del 20 en el corral 20 la línea del espelder no es tan seguro pero bueno pero son porcentanos del 95 corral ¿viste la concha de tu hermana? yo necesitamos eh, necesito que vos me des tierra no se ríe por qué? ¿Cómo se nota que te dejo prestar las bolas grandes, mamá, eh? ¿Cómo te la? Perdoné. Bueno, escuchame. Entonces, eso con qué está todo esto. A ver, tirame a mí. A ver, tirame a mí. Oh, oh, a ver, tirame. Decirle que me tiró a mí. Decirle que me tiró a mí. Ojo, soy inmortal, papá. Soy inmortal. Yo, lo que dice ahí... Che, vení. Che, dame, Franco. Necesito comida. ¿Qué le doy, bueno? ¿Para lo que me dijiste o lo que está escrito? Listo. Listo, listo. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a sacar. Si a vos te parece, tenemos una sacanilla así. Ahora tengo solo cinco vidas, amigo. Yo diría que saquemos... No, 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 tengo cinco vidas todavía. No, tengo cinco... Y pasemos a... A dos kilos y medio de cascar. Bueno, che, Franco. Vení, vamos a cerrar nuestra casa. Vamos a cerrar nuestra casa. Necesito bloques para hacer el puente. ¿Y la soca? No, la soca la sacamos y la proteína la tenemos. Bueno. Tierra, toma, yo tengo... Toma madera. Toma. Eso es punto uno. ¿Qué otro corral tenemos con silo de marido? ¿Hierro? Lo que sea que sea uno de hierro ya basta. Mirá, en el cofre hay uno de hierro y yo tengo uno para calentar. Y eso está encerrado, ¿no? Ah, quería pillarle el hierro, ¿eh? Pará, no, estoy picando madera para hacer las casas. ¿Qué? Ay, pero yo no termino cuando quiero, porque es mi... Es más, no pasamos tantas horas en el directo, en minutos. Solo pasamos 33. Hoy el pele de alfalfa y el pele de cascarra de soja vale más o menos lo mismo. Tomá este hierro. ¿Qué? 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 A ver, a ver, ¿qué fecha soy, Franco? ¿Qué fecha soy, Franco? Ah, que cuando te fuiste de vacación. No, fecha, fecha. O sea, si no lo sigamos... De ahora. ¿Parecía un momento? Fecha de 24 y eso. ¿Para mantenerlo el litro? Che, ¿tocaste un día y bajaste o...? No se sostuvo. No, para, hoy, sí, hoy, mañana es el evento de Galautos. Mañana es 1 de diciembre. ¿Y mañana es el evento? ¿Y mañana es el evento? ¿Qué lo parió, no? ¿Qué lo parió? No, no es 1, es 29, es 30 de noviembre. Bueno, mandáselo a... A Rubio. No, acá, en noviembre, acaba en 30. ¡Eh! ¿Qué era eso? Yo tengo 23 diamantes. ¿Y el 4? Sí, en el 1 de diciembre empieza el evento. No sé a qué hora en la Argentina, no sé a qué hora empieza la Argentina. ¡Qué hermoso! Sí. ¿Y el tambo 2? Debe estar en 38 litros. Debe estar en 38 litros, no debe estar en tanto. Ah, no. Sí, que tocó los rafas, bien. Che, Franco, vení. ¡Franco, sé un puente hasta un lugar! No, pero te falta uno más, para hacer la casa. Voy a pensar que... Te falta uno más para hacer la casa, por eso te dije que haga uno. La verdad es que un brazo, te felicito. Te felicito porque... Tomá un hierro, que ya te lo di antes, y agarra el que está en el horno. Sí, el estilo de pasto. Digamos... Hay mucho... Hay mucho laburo de que están uniendo fila del tema del pasto. Yo creo que... Eso es un diferencial enorme, no solamente en la producción, sino en el costo. Por acá ya no hay más spaw. En un momento acá va a haber spaw. Acá hay una brújula. Y no, ahora yo no tengo más yo. 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 Y no, 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 agarrar que está... Más, yo creo que lo que les permite sostener esas producciones que se nos han encontrado en el pasto. Porque vos imagínate que con un consumo en el rodeo... Vos hoy tenés un rodeo de... A ver, si salto bien. Sí, bueno, en esta no vale. No muere... Esta... ¡Oh! ¡Soy un genio! ¡Soy completamente genio! ...el porcentaje, si bien parece poco, es un montón, porque donde vuelve a raspe un kilo de materia cerca del pasto, en esos rodeos el impacto es altísimo. Bueno, bueno, el que está dando la baja... Dale, dale, bien. ...que para que no tengas esos niveles está teniendo un manejo del pasto muy, muy fino. Si es que... ...reponde un terapéritore. Olmedo tendría que no haber ningún camalla. Tendría que ir a buscar la papota, ¿no? O sea, vi un tío. Che, ¿y cómo te estás arreglando sin...? No, no tengo cuatro vidas a que muera. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sos sin por por ese pibe! Sí, sí, sí. Muy bien. A 36 yo no te creo. ¡Ay, Dios! No te creo. ¿Te pensás que yo sé que mataste a 36 personas? A 36 personas a 36 de vida. Pero se diría que no. Aparte, sí, sí, son pocos kilos. Eso es broma porque, Simón, mataste a todos a 36 de vida porque te fuiste curando, genio. Ay, Simón, eso no lo puedes ni hacer vos. Yo creo que... Yo creo que corral 3 y corral 4... A ver, ¿y cómo lo hiciste? A ver, a ver, pero... A ver, ¿lo hiciste con cudo? No, no lo hiciste con nada porque no lo hiciste en realidad. ¿Querés que diga...? ¡Uh, Simón, es buena! Tengo cuatro vidas todavía. Tengo cinco vidas. Ahora... Bueno... Che, Franco... ¡Hace el puente, por favor! O sea, es un poco más que el silo de maíz. Hace... Che, Franco, ¿quién te dio esa armadura? ¿Quién te la dio? Yo me animo a cambiar en el 4... ¿Qué? Para no ser un desastre... ¿Pero cómo? Ponerle a hacer... ¿Y cómo? ¿Y dónde sacaste el enérite? Para mantener los 13 kilos. ¿Dónde salió? Sí, va a poner... ¡No! Le sacaste todo eso, sacá. Sí, sí, sí. 6 de maíz y 7 del par. Y tiralo todo. Sí. Y... Y en el 3 también. Creo que lo podríamos hacer. No me gusta mucho la idea de tanta proteína, pero... ¡No! La verdad es que la calidad de... ¡Hijo de fruta! Dale, poneme el puente, Franco. Lo que pasa es que sacamos al midero en un rodeo que está en 33 litros. ¡Oh! Entonces te ayudo, dale. ¿Eh? Bueno, ahí cuánto estás encontrando... Podría ser un camino muy corto, Franco. Hasta que te quedes sin materiales. Bueno, a ti. Hasta ahí ya está bien. Yo me animaría... Sí. Sí. Lo que pasa es que... Mira, yo me animaría a sacarle un poco a... a cualquier rodeo de lactancia si pudiésemos ponerle a ver como lo sabes pero no lo tenemos porque digamos amigo te pensás que estuve viendo los videos tal vez eso es mentira porque hay youtubers que dijeron que algo está por pasar yo lo vi todos los años y que pasó no era nada me mintió, mienten a veces esos, los que dicen que sabes y todos a veces son bromas para que la gente lo haga y digan, ay que boludo a ver como se llama ayúdala tomá Joaquín ¿podría? y bajamos 5.000 o vamos a 17 no, es bueno, a ver digamos si vos hoy tenías vamos a suponer un historio de 80 días y bajaste un un 25% más o menos no, un poco menos un 20% ¿Franco te podés hacer dejar de ser al boludo y venir a ayudarme a hacer el piso de acá? más o menos ¿para que pueda hacer la casa? te tendría que alcanzar para casi 100 días y estamos bueno, pasame pasame el stop ¿qué vas a hacer? no, pará ¿qué dijiste? si te toca el pez globo ¿por qué? es casi 15 de febrero más o menos no, no casi marzo casi marzo no con 90 días llegamos con lo justo si pudiésemos ¿pero por qué? bueno, te paso una opción ¿pero por qué? o sea, ¿por qué? ¿no te gusta el pez globo? ¿no te gusta el pez globo? 18 ¿pero el pez globo de Minecraft dicen, no? 8 más 5 son 13 que coma 12 kilos de silo de alfalfa ¿pero lo dicen el pez globo de Minecraft? toma 3 kilos de cáscara para que no se salte de proteína el pez globo de forra y sirve mucho ¿sabes por qué? porque te hace correr rápido porque esa categoría es grande a ver, mirá yo mira, ¿qué hace el pez migas? ¿qué hace el pez migas? si no sabés jugás Fortnite ¿cuánto? a ver, ¿qué hace? ni quiero bueno, nada no empujar y la otra es con RAL3 hacer mi cácido de marín mi cácido de alfalfa que es la que menos de todo me gusta y es lo que dijo Franco pero a ver pero ¿cuál es la única arma que te aparece? es la única arma que siempre te aparece que es la única arma que siempre te aparece chile, Franco no le digas a ver ¿en cuáles cocciones? ¿qué más? ¿sabes que te toca también? además de la CAR todo el tiempo el lanzacohetes genio pero bueno no nos caeríamos no nos caeríamos bueno, sí que bueno jugó todo en tu vida forma no, no, no 45 minutos mirá cuando sea los 49 minutos en Franco abandonamos en directo si lo otro es manejar los horarios del pastorello porque nada por ahí lo que te conviene en algún momento yo no sé che Franco me ayudas a hacer la casita un poquito todo a ver ¿dónde está la casa? bueno pero hicieron rompieron en el otro y entonces mirá acá va a dar va a dar casa esta es la de tu acá va a ser la de haz no esta va a ser la nuestra y la dejás va a ser por allá ahora tengo que romper toda la madera que dejé allá pero deberíamos llegar y y no dejaría de pensar en picar no sé lo que falte para llegar a la de cine y adelantar pilar me parece una boludez quedarnos sin nada por no adelantar no sé 20 hectáreas no vale no vale pero ¿cuántas vidas tenías? de última armando una bolsa normal bueno está bien entonces igual no digo no vale bueno hasta acá si vale porque ya pasamos mucho tiempo el franco bueno bueno hablamos chulengo no 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 si dolen mi calor la madera es mi decir el que jamás me dé la madera bien y que le dé la última que tiene decime si tiene el inventario se agarró una que estaba en el piso y no se dio ni cuenta fíjate mira ayúdame franco lo estoy haciendo todo yo solo pero si apenas me la pusiste la pena me la pusiste y si está caliente querés que la coma caliente me la diste sin azúcar pa no 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 sirve el cosa del azúcar ¿qué? va la tira bien ah muchas gracias asorios si querés comé una si querés come una ya llegó a los 48 minutos bueno bueno hasta aquí ha llegado el video de hoy espero que les guste y así que bueno chao chao chao